Pueden ser peligrosas, pero con información y precaución podemos evitarlas. Hablamos de las intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones alimentarias son intoxicaciones que se producen cuando ingerimos agua o alimentos que contienen bacterias, virus o algún parásito. ¿Qué bacterias o virus son los más comunes? ¿Y en qué alimentos se encuentran? En consultas médicas, los casos que más tratan tienen que ver con la bacteria E. coli. Dentro de las bacterias, la más frecuente es la E. coli. Viene cuando comemos frutas y verduras que no hemos lavado bien o no le hemos lavado con la suficiente cantidad de agua o suficiente temperatura. O sea, los síntomas que produce normalmente la infección por la E. coli es el dolor abdominal, con las náuseas y los vómitos y la diarrea. Otro caso frecuente es la salmonelosis, que está presente en la carne o en los huevos. La salmonela hay que tener en cuenta que está en muchos alimentos, sobre todo en los huevos. Por eso todos los productos y todos los platos que se hacen con huevos que no están suficientemente cocinados, por eso es muy importante que los alimentos, cuando se cocinen, alcancen por lo menos los 60 o 70 grados de temperatura. Produce un cuadro clínico similar a cualquier intoxicación alimentaria y característicamente pueden tener deposiciones de color verde. Y la listeria, no podemos olvidarla. Esta bacteria está presente en las superficies. Atentos. La listeria está en muchos lugares, está en toda la superficie. Pueden pasar de un rincón del techo o de cualquier arista de cualquier sitio. Puede ir mediante un insecto, puede ser el vehículo que lleve desde ese lugar donde está la listeria hasta el alimento. ¿Pero qué ocurre para que estas bacterias lleguen a los alimentos y nos causen la infección? La mayoría de las toxinfecciones alimentarias vienen por una mala manipulación de los alimentos. O bien por contaminaciones cruzadas, pero lógicamente por una mala manipulación. Una contaminación cruzada es, por ejemplo, si tenemos un pollo fresco y tiene salmonella y tenemos al lado, en el frigorífico, un alimento cocinado y se puede contaminar de las salmonellas del pollo. La mayoría de intoxicaciones cursan con diarrea y se resuelven en 24-48 horas, pero hay que tener cuidado con los grupos de población vulnerables. Al haber una diarrea, como hay tantas deposiciones, las bacterias nuestras, que son las buenas, que son las que nos defienden, se barren. Entonces es importante reconstruir estas bacterias con probióticos. Inicialmente las diarreas que nosotros sospechemos que son por una causa infecciosa no se cortan, porque al cortar la diarrea lo que haríamos es parar el tránsito intestinal, con lo cual ese microorganismo que nos está ocasionando la diarrea se queda ahí. Lo que queremos es que sigan deposiciones para que se expulse del cuerpo. Lo más grave que puede pasar es que la persona que sea intoxicado sufra una deshidratación. Mucho cuidado sobre todo con los niños muy pequeñitos y con las personas que son de edad avanzada, que tienen más riesgo de deshidratación simplemente por la diarrea. Un anciano que esté delicado, que tenga ciertas patologías, pues puede ser hasta mortal. Hoy el control sanitario nos permite consumir fuera de casa con seguridad. Hace unos años las toxinfecciones alimentarias la mayoría eran en sitios públicos, en establecimientos públicos. Eso ha ido disminuyendo. Los veterinarios y farmacéuticos del Servicio Extraño de Salud hacen muchísimas inspecciones y cogemos muchísimas muestras, miles de muestras al cabo del año, para analizar y para comprobar que se hacen las cosas bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces hay fallos en la manipulación y por esa mala manipulación de los alimentos pueden aparecer posible o cabe la posibilidad de que haya una toxinfección alimentaria. Tenemos los inspectores de salud pública, veterinarios, farmacéuticos. Nosotros los que estamos paralelamente a esos inspectores para que el operador alimentario esté informado y asesorado. Nosotros hacemos una verificación, por ejemplo, del personal mediante un frotis nasal para saber si es un portador sano. Los alimentos, para saber si están bien conservados, independientemente de un control de temperatura por nuestra parte, lo que hacemos es analizar esos alimentos en botes estériles para saber si se han pasado de vida útil, hay una buena conservación o una mala manipulación. Y por último, el último pilar eran las instalaciones. Me pueden decir que tengo un alicatado, está limpio, pero nosotros mediante Placas Petri verificamos si existe o no existe una correcta limpieza y desinfección. La mayor parte de las intoxicaciones alimentarias que se dan en nuestra región se producen en el ámbito familiar. Por eso es importante mirar las fechas de caducidad de los productos y estar atentos a estos consejos. Lo que debemos tener muy en cuenta es leer las instrucciones que vienen en el etiquetado del alimento, porque ahí nos viene el modo de usar los alimentos, cómo conservarlos. Para prevenirlo en casa es muy importante lavar muy bien las frutas y las verduras. Hay que tener mucho cuidado con los huevos a la hora, sobre todo, de no someterlos a alta temperatura. Aquí en Extremadura las temperaturas son altísimas y no es raro que vayamos a hacer la compra, dejamos la compra en el coche, es verano, hace 40 grados y dejamos ahí los huevos y cuando los consumimos a los dos días nos encontramos con la diarrea. O el típico caso aquí de que vamos al campo a comer, tenemos el botecito de magonesa, lo dejamos al sol y lo mismo, le echamos a la magonesa los alimentos y a los dos días nos encontramos con la gastroenteritis. Y atención cuando consumamos productos sin cocinar. Eso de comer un producto crudo lleva a sus riesgos. Hay a quien le gustan mucho los alimentos crudos, pero tiene un riesgo sanitario. Tiene la posibilidad de que tenga una toxinfección alimentaria si el alimento no ha estado bien conservado y no ha estado bien manipulado. Recuerden, revisen las etiquetas, lávese las manos con frecuencia, limpie los alimentos y cocínelos a temperatura suficiente. Son pautas que nos permitirán disfrutar con mayor seguridad de la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!